Es tu amor Bendita gracia, compañera de mi andar Es tu palabra, la que me impulsa a intentarlo cada día Es tu mirada, el sol que alumbra en mi ventana en la mañana Me hace comprender Y no hay duda que siempre me amarás porque tu fidelidad Es para siempre Permaneces por siempre El cielo y su fulgor, la tierra y su color Todo pasará, pero tu favor Para siempre Ahí estarás para siempre En ti segura estoy que todo estará bien Porque tu fidelidad es la que me sostiene Para siempre Para siempre Es tu perdón El paraguas que me cubre en la tormenta Es la pasión Con la que me levantas cuando caigo Es tu gracia Y yo te doy las gracias Por aceptarme como soy Y no hay duda que siempre me amarás porque tu fidelidad Es para siempre Permaneces por siempre El cielo y su fulgor, la tierra y su color El cielo y su fulgor, la tierra y su color Todo pasará, pero tu favor Para siempre Ahí estarás para siempre En ti segura estoy que todo estará bien En ti segura estoy que todo estará bien Porque tu fidelidad es la que me sostiene Por siempre Por siempre estará Por siempre estará